Yo creo que todos somos conscientes de la transición energética desde el mismo Ecopetrol que lo ha venido trabajando, nosotros mismos lo hacemos, pero también tengo que ser coherente con una ciudad que le ha generado el empleo y las oportunidades del petróleo y lo que he manifestado públicamente y también espero dialogarlo con él es que esa transición energética se haga también con el respaldo al obrero barranqueño, a la empresa barranqueña, a la gente de nuestra ciudad, no puede ser una transición agresiva con Barranca Bermeja, sino que tiene que observar todo ese potencial que nuestra ciudad le ha entregado al país por 100 años y creo que en la conciencia también de esta transición deben establecerse los intereses de Barranca Bermeja como pilar del desarrollo de Colombia.